muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo en mi canal vamos a por el tercer día vamos a ver qué tal vamos a ver qué tenemos vale a mantener para absorber ahora sí tío ahora sí ahora sí sabemos para qué sirven esos objetos tío lo que no sé vale ahora cuando vayamos a entrar en la siguiente partida ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está vale estos residuos ahora van a servir supuestamente para algo vale está todo leído no vale qué guapo tío de verdad vamos rápido le doy la bienvenida señor letal su mesa le espera señor letal joder es interesante tío lo que pasa es que son demasiadas cosas es que sí que tiene el ancho demasiado personal con segundo gol 2 al cuadrado que no hago poniéndole mi nombre a un arma vamos lío vamos a qué no me ha dejado coger eso no tío o supuestamente ha sido automáticamente cogerlo y del tirón vale esto qué son no hay suficientes residuos para imbuir el equipo vale perfecto sacrificar vale 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 perfecto ahora no lo van a explicar imagino yo la doctora weyje evan no era rival para ti empiezas pisando fuerte con el poder de imbuir en tus manos necesita las herramientas de wengie ver recogiendo residuos a mano e imbuye tus objetos cuando tengas suficiente consigue residuos de los objetos resplantecientes de visitantes por todo black reed y de los visionarios asesinados cuando utilices cuando utilices retomar en el bucle soltarás todo el residuo que lleves encima donde hayan muerto si encuentras tus restos podrás recuperar los recuperar el residuo que contiene mueve el cursor al momento de col vale imbuir equipo que es col encuentra algunos objetos de visitantes en la plaza así que comienza cada bloque con un poco de residuos pero no lo suficiente para como para imbuir tu arma por suerte eso tiene solución hay muchos objetos que contienen residuos y puedes sacrificarlo para extraerlo vale sacrificar vale vale lo sacrifico perfecto tiene suficiente residuos para imbuir así que vamos a seleccionar el arma y vamos a imbuir vale el poder de imbuir la de las manos puede comenzar a crear un ser de las manos de ingenio y bloque de soporte a estragos vale los bucles en particular te proporcionan potentes habilidades sobrenaturales como el teletransporte una fuerza increíble de benji no tenía ningún bloque pero la mayoría de los demovisionarios si matalos y quédate con sus bloques vale no sabes que hacer ahora consulta la información que has descubierto en las pistas si quieres más bloques plantea detenida por charly montan cuya habilidad quiebro te permitirá teletransportarte o harrid mors que dispone de nexus un bloque que sirve para enlazar a los enemigos guau chaval a medida que vayas esperando backfree encontrarás numerosos secretos códigos pistas y otro detalle de los distintos destritos estos descubrimientos se recogen aquí muchos descubrimientos se pueden seguir por la pista recuerda que en el distrito encontrarás diferentes oportunidades y amenazas pero que con cuidado otros jugadores pueden impedir tu partida controlando a Juliana eh what cambiar a modo solo amigos cambiar a modo de un jugador paso de jugar contra gente random vale vamos a ver que hay por aquí tío que hubiera por aquí vale pistas de arsenal esto que es el bloque de ether el bloque de caos esto que es tío chaval el bloque de nexus vincula a la gente el bloque de quiebro vamos a hacer este ¿no? no lo sé es que no sé o está en el bloque de nexus mmm venga vamos a hacer este mismo tío aunque de verdad no quiero hacer este visionario tío armamento de col y yo otra vez me vas a explicar el armamento loco vamos a ver ingenios vale aquí podrás informarte sobre los ingenios que no hay ingenios pero parece que tampoco podemos imbuir ningún ingenio tío o bueno pues nada pues vamos al tercer día creo que ya es una paranoia eh no 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 me gusta me gusta pero es súper raro tío es un juego raro de narices vale salida vale venga perfecto aquí primero hostia vale 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 este código what pero ¿por qué me lo marca? ¿por qué me lo marca tío? no me jodas una de las cabinas de reparto descansa bajo el panel gigante que acerca pero no tengo clave tío no tengo clave ¿qué narices? entonces ¿para qué quiero para qué quiero eso si no tengo la clave tío? ah vale así tío pensaba que pensaba que tendría la clave tío ¿cómo ¿cómo tengo la clave entonces tío? ¿cómo la cojo? nada tío venga pues vamos a por ese pensaba que podía pensaba que podía conseguir eso tío vale vamos a ver va esa torreta esa torreta es una putada ahí va va mi vida tío estoy a uno ya literal vale 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 venga vale vale perfecto no me dan una shit airlock no no me dan absolutamente nada tío vale aquí tengo residuos tengo que aquí sí pero ¿por qué no lo haces? escánealo joda que no lo está escaneando ahora sí ¿lo ves? ¿esto qué es? vale venga ¿esto lo puedo romper? no sí se ha roto pero no vale de nada y ahora como en una zona un poco rara tío vale yo debería ya ya lo sé tío debería haber subido y debería haber marcado perfecto perfecto Y ya está. ¿Qué me lo llevo ya puesto, no? Sí. Vale. Vale. Aquí hay hippies. No tengo que ir. Tengo que subir. Vale, es allí. Vale. Uf. Me tiene medio visto. Vale. Vale. Vale, aquí también hay otro. Vale. Actívate, 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 actívate. Vale, corre. ¿Eso qué es? ¿Una máscara? Vale, estoy bien de vida. Aquí tienen que aparecer ya. Vale, tiene que estar ahí arriba. Lo voy a... Voy a ir activando todo. Por si necesito. Por si necesito. ¿Qué mierda de arma es, hermano? Estoy ligando, tío. Estoy ligando muchísimo aquí. Vamos a ver si soy capaz de dejarlo esto preparado. Vale. Vale, yo creo que sí, ¿eh? Que tengo la distracción provocada. Pero la torreta no hace nada. Si ya la ha hecho, ¿no? Vale, está haciendo su trabajo. Sí, sí, sí. Vale. ¿Está más arriba? No. ¿Me está reventando? ¿Qué me está reventando? ¿Qué me está reventando? No estoy entendiendo. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo nada ahora esta parte, tío. Y no tenía yo... Y no tenía yo... Y no tenía yo lo del bucle este doble, tío. No, no sé. Ahora mismo me queda un poco ahí... No entiendo nada, tío. He muerto una vez solo, tío. ¿Por qué no se me ha reunido el bucle? ¿Cómo? Supuestamente... Supuestamente si moría... Si moría dos veces... Mejor dicho, si moría una vez... Hacía un bucle para atrás... Y volvía... Y ahora no he vuelto. Hostia, ¿qué mierda es esto, chaval? ¿Qué ha pasado? ¿What? No he entendido nada, tío. Vale, acabo de quedar a mí un poco pillado, la verdad. No entiendo nada, tío. No entiendo qué ha pasado. No entiendo qué ha pasado, tío. Te lo digo en serio. No sé qué ha pasado, tío. Vale, Molini, yo esta es buena. No entiendo qué ha pasado, tío. De verdad te lo digo. No sé qué pasa. Si tenía lo del doble bucle ese, tío. What the fuck? No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. No me va a venir a bajar. Lo voy a reventar. No entiendo nada, tío. De verdad te lo digo. No sé por qué motivo... ¿Puedo usar la guitarra? No. No sé por qué motivo... No me ha hecho el bucle ese, tío. Vale, ahora mismo. No. Voy a ver si... Están disparando. Están disparando. Bueno. No vamos al lío. Vamos a ver. Vale, porque te he perdido. Ahora nos ha dejado fuera. ¿Qué es lo que pasa? Primero rechaza el bloque. Vale. Me curo. Perfecto. Vale. Por ahora, esto... Rico, rico. Ah, guapo esto es del tema de los discos y tal, ¿eh? Hay que hacerlo con cuidado. Porque aquí ya... Se atasca, tío. Hay que hacerlo con cuidado porque aquí ya si morimos... Con el pase ese lo que nos han hecho es quitarnos... Quitarnos... ¿Qué haces, loco? Vaya mierda de arma, tío. Vaya mierda de arma, hermano. Vale, que aquí tenía vida. Lo que nos han hecho es quitarnos las reapariciones, ¿vale? Es como una zona... Para que nos entendáis, ¿eh? Es como la zona esta típica en plan... Que hay respawn ilimitado del Destiny. Pues igual, es lo mismo que han hecho. Vale. ¿Qué hay aquí? Vale. Todder, no termino de pillar bien lo de los residuos, tío, ¿eh? Consigue el código y apágalo. Vale. Oh, qué bueno, tío. Que pueda entrar por estos sitios. Vale. Ahí hay una batería. Nada, no la quiero. Vale. Eso ya, activado. Vale. 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 Eso activado también. A ver si se activa rápido. Vale. Ya me han visto. Voy a subir. No, no me gusta lo que veo, tío. Es que me va a gustar. Uff. Vale. Me curo. Tiene que haber. ¿Me puedo curar de nuevo? ¿Tengo curas infinitas en la máquina? Parece que sí. Perfecto, tío. Pues ya está. Vale. Vamos a ver. Es que abajo, tío. Voy a quitarme el dispensador de pase. Por si muero ahora tengo dos bucles. Vuelvo los dos bucles. Alguien tendrá que beberse todo esto. No, tío. Está abajo. Tengo que entrar. Abajo hay información, tío. Pero no... Tengo que entrar, tío. Tengo que entrar. Hay que hacerlo, tío. Hay que entrar ahí. Vale. 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 Tengo que subir corriendo. Madre mía, tío. Ahí hay algo. Tengo que poder subir. También te digo... Que... Esto por aquí... Esto por aquí... Sé que ahí arriba hay algo. Vamos a ver. Vale. Buenísimo, tío. Absorbo. Absorbo. ¿Y dónde está...? Vale. ¿Inmortal? ¿Es inmortal ese nota? ¿Es inmortal ese tío? No lo entiendo. Buah, es que no sé dónde está, tío. Ahí es de Frank. Está a 16, tío. Espero que no fuera... No. No. ¿Qué hago ser, ojo? ¿No? No. 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 No lo sé, tío Eh, eh, eh ¿Quién, quién, quién, quién? Ah, vale, sería un Nota que venía contra mí, ¿no? Mejor así, ya tengo todo el control Este tomado ahora mismo Vale Si ahora mismo tengo toda la zona más o menos con el control Tomado Vale, esto es ok Vale, esto es ok también Hay que ir sin prisa, ¿vale? Quita, 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 quita Vida, vida, vida lo primero, ya Madre mía, chaval Cómo revientan, tío Cómo revientan Es una locura eso, tío, eh Es una locura, tío Demasiado difícil ya tan pronto, tío Te vas a peinar, chaval Te voy a reventar No tengo munición, además Tengo munición, tío Tengo que cambiar el arma Hay un hippie ahí ¿Puedo atravesar? No, no puedo atravesar No, no puedo atravesar Vale, vamos a entrar En el despacho Vale, no hay códigos Vale, esto hace algo, tío Esto hace algo y no sé lo que hace Kill, 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 kill Vamos a asegurar zonas Vale, molinillo Esta sí me gusta más Esto sí necesito activarlo Madre mía, tío ¿Y yo? ¿Por qué no lo marca bien, tío? Ahora Perfecto Venga, vámonos Un taller de Frank ¿Y qué pasa aquí con la vida? No lo sé Vale Tengo que ir con calma, ¿vale? No puedo ir ahora a Destroyer Cancela este programa ¿What? Vale, buenos días a todos Cora decidió cargarse el bucle ¿Por qué iba a hacer algo semejante? ¿Qué llevo ayer? Vale, ya eso todo está leído El PVP siendo nuestra salvación Oye, colega ¿Tienes ya preparativo de los fuegos? Tipo No espero respuesta Yo sigo fabricando a tope Tengo una pregunta Si no hace falta que me vise Pregúntame más La otra No he mencionado algo Sobre la procedencia de la normalía Vale, van a hacer fuego Van a tirar fuego Ahí en plan Voy a activar esto No me fío Hay algo aquí que me huele mal, tío Hay algo aquí que me huele mal, tío Me huele mal ¿Cómo abro eso, tío? Algo falla aquí Algo falla aquí No, tío, no me jodas ahora No te vayas a atascar ahora, hombre Vale ¿Pero en qué momento Puedo entrar yo ahí? No entiendo, tío Vale Vale, ya me lo imaginaba yo Que era aquí atrás Vale Vale, perfecto Ahora sí, tío Sabía que era de atrás Voy a absorber Ahora me tiene que dar La habilidad Una habilidad Espero Vale Fiambre Esto Buah, sí quedan cosas Vale, estas misiones Pero no me ha dado habilidad, tío ¿Y la habilidad roja? Buah, pero me ha dado Un arma legendaria Que flipas Me ha dado un arma legendaria Que flipas ¿Y qué hago? Ya está Completada Nos piramos ya Podría ir por arriba Si no está o no Venga, Frank ¿No te enseñaron Que con el fuego No se juegan? Vale Esto ya está hecho, tío Esto ya está marcado Esto ya está Marcado Ahora mismo Me siento perdido Vale Ya sé dónde estoy Voy a intentar salir Por arriba Así recupero Yo creo Recupero Mis dos posibles muertes Tío Vale Vale, perfecto Espero que esta arma legendaria Se me quede guardada, tío Si no vaya mierda No entiendo nada, tío Buah, chaval Flipa Polga munición, pero Flipa, ¿eh? Vamos rápido Vale Ya está Tiene que haber alguna forma De matar dos a la vez O tres O cuatro O más No No son tan lerdos Alexis igual sí Ha matado a un visionario Te has escabullido Por los túneles Vale Tengo que matar A todos los visionarios Imagino Y acabará el juego Pero Pero entonces Lo estoy matando por día ¿No? Es que no estoy entendiendo Esto, la verdad Entra a la casa de Frank Mata a Frank Un viaje de cosas, tío Cogí lo más grande, chaval A ver qué es esto A Frank le gusta jugar con Fuerzos artificiales Esta vez Yo me encargaré De que se queme Vale Este está hecho Este está hecho Puedo hacer varios a la vez Puedo hacer varios a la vez Prefiero varios en un día Regenera Regenera más salud total Y Los explosivos enemigos Tardan más en detonar Las eternistas suelen apuntar A los cuerpos Pero tu cabeza siempre Corre peligro Prepárate, ¿vale? Perfecto No tengo, tío Me ha dado un eternista Y no me ha dado Absolutamente nada No lo entiendo No lo entiendo Venga, pues vamos a seguir Al siguiente, ¿no? Este que me va a dar Está en el bloque de quiebro ¿Vale? Pues vamos a Meterse en el juego de Charlie Si debo elegir a Charlie El fiel mediodía ¿Vale? Vale Vamos a intentarlo, tío Me da miedo, ¿eh? Me da miedo Porque no sé realmente Ciertas cosas que me dejan Ahí un poco Si no lo veo No lo creo Vale Vamos a intentar Juego de Charlie Vamos a intentar ir a ti do de hecho ¿Vale? Que al final Aquí hay algo ¿Qué hago, tío? ¿Dónde voy? Ah, vale Ahora hemos encontrado Buah, chaval Ahora hemos abierto La otra ubicación, tío What the fuck Mierda, mierda, mierda Ah, ya Defiende también bastante bien Vale Demasiado interesante A partir de ahora El Moxie operará Solo con cita previa Nada, relevante Vamos a Vamos a ver Voy un momento atrás Ahí hay una puerta Que no voy a poder abrir ¿No? Sí, es mi puerta de entrada ¿No? Sí Sí, sí, sí Vamos a ver Dónde está El pavo este Y vamos a dejarnos Ya de rollo Vamos a matarlo ya Y yo creo que se terminará El bucle del día Esta puerta No Vale Vale Perfecto Eh, podemos subir Por ahí Ahí hay algo Venga Vamos a coger residuos 21.000, tío Aquí subimos casi A lo que era su casa Creo yo Sí Ahí arriba estaba mi casa Va a tocar entrar por aquí Arriba Pero aquí no hay gente No por el día ¿O qué? Vale Vale Un arma El arma Molinillo Que es la que tengo ahora Vale, perfecto Vale Biblioteca Ahí hay un hippie ¿Ahí hay un hippie o es cosa mía? No Vamos a ver Vamos a ver Vale Allí también hay cosas Vale Vamos a buscar A ver si encontramos Alguna clave o algún código Está arriba, tío Otras versiones tuyas No te quieren What? Vale ¿Dónde está, tío? ¿En nota? Hostia, chaval ¿Que está en cuenca? ¿Que está en cuenca, tío? ¿Por qué he tenido que venir entonces a la... A la librería, tío? Cropeta para todos ¿Esto qué es? Vale Voy a entrar por los túneles ¿Esto es ahí arriba? Ahí arriba Vale ¿Cómo subo? Por aquí Buenas, limpieza Venga Esto es como una zona rara de juego o algo, ¿no? Nadie te echará de menos Condición desapego Hostia Ahí viene gente Vale, por aquí otra Joder Joder Vale Ahí hay gente también Que hay un huevo de gente Que flipas Vale Por ahí tiene que haber como una entrada adicional Pero no me fío Porque no controlo muy bien el tema de los saltos O ya Podría limpiar a este Podría limpiar a este Me está viendo Creo que esto es otro trofeo, efectivamente Apuñalar Apuñalar A tres En menos de Diez segundos O algo así Por eso aprovecho para hacerlo, ¿vale? Nuevo jugador Hola Personaje El invasor El invasor Avanza hacia la Nueva subterránea Muy oscura Los gafores son inflamables Corrosivos y tóxicos Cuanto más estemos aquí Hasta luego Venga Venga, limpieza también Buah Qué manera de cortar en la cabeza, chaval Vale ¿Cómo subo, tío? Vale Vale Aquí no hay armas importantes Ahí hay un hippie Vale ¿Y dónde está? Está arriba Está arriba Está arriba Vale Aquí está A ver, está en todo el culo Evidentemente Joder Como mierda Evacuado Vale Nada Nada relevante Aquí hay otra entrada Pero esta ya la hemos abierto, ¿no? No Vale Sí, es la misma que tenía, tío Vale Hostia Qué bueno, tío Vale Hay que subir, tío Sí Sí, hay que subir Vale Aquí creo que puede haber otro trofeo No estoy seguro Creo que sí Abre Abre Que abro lo que No No me voy a arriesgar Está ahí arriba, tío Otra vez Vale A la primera lo debería De haber matado, tío No entiendo por qué Pero vale ¿Y dentro ni nadie? Tengo que curarme de vida Esta va a ser la puerta Ahí está La puerta del tejado Lo imaginaba Pero esta batería No sé para qué sirven, tío ¿Por qué no la veo, tío? ¿What? Y la peña, tío No, tío No me jodas Se ha pirado Ha desaparecido ¿Dónde está? Hostia Vaya mierda, tío Está ahí detrás, tío Me estás tocando los narices, loco Vale Y por aquí, claro No puedo subir Se ha bloqueado, tío Mira que lo tenía hecho ya, eh Pero se ha bloqueado hoy En el último momento ¿Qué coraje, tío? ¿Hay algún sitio? Vale ¿Pero qué? ¿Habla? Ya, ya ¿Hola? ¿Sabes que quiero romper el bucle? Tu vid Recuerda última vez ¿Qué última vez? Amo Charlie Puso a tu vid Tilo procesador De almacenamiento inteligente ¿Es? ¿Un trozo de cerebro? Y... No entiendo nada, eh De esta parte, eh Gestión a sistema de condición de su apego Juego del amo Charlie Ajá También emite a toda Black Rift por altavoces de mensajes públicos O a lo mejor los oyes Me encantan Tengo comandos nuevos para probar Tu vid Adorar las órdenes Oye, Tu vid Necesito que evacúes todo el edificio ¿Evacuar? ¿Por qué eliminar datos? Yo qué sé ¿El invasor trajo un virus o algo así? Vaya El amo Charlie se pondrá contigo Alerta El personal evacuar de inmediato Abandonar el edificio Repito Abandonar el edificio No lo pillo No lo estoy pillando, tío Me encuentro muy bien No lo estoy pillando ahora mismo Esta es más lendaria revienta, tío No lo estoy pillando ahora mismo, tío ¿Dónde veo las misiones, tío? Tiene que estar ahí arriba, tío Pero ahí arriba ¿Cómo llego, loco? Más para arriba, ¿no? Venga, vale A ver, rápido Perfecto Así robó un poquito de munición ¿Está ahí enfrente? Voy a subir un poco más A ver si A la luna ¿Eso qué es, tío? Pues nada, tío Habrá que entrar ¿Quién me está reventando? Estoy a tope de munición Hay alguien ahí muy tocho Estoy aquí, crack Vale, voy a quitarlo de encima Porque Me va a joder Vale Molinillo Ahora sí ¿Qué hay, algo? Una botella Voy a tirarla aquí No Vale Joder, tío Vale Vale El puto Charlie Montage Un niño con sus juguetes Vale Joder ¿Dónde fucking está en nota, tío? Vale Vale Ya está Ya está activa Necesito Necesito munición, tío Necesito cosas Y necesito bebidas, tío ¿Dónde está el pavo, tío? ¿Dónde narices está el pavo, loco? Charlie y llorica de mierda No puedes bloquearme Como me llamo, ¿eh? Subnormal Soy administrador Y puedo hacer lo que me dé la gana Soy el emperador de la Vale Princesa, ahora tesoro Vale Claro No viene nada a escribir No tiene dedos Soy semi-invasora ¿Dónde está el puto Charlie? ¿De las narices, loco? Voy a encontrarte Está tocando la moral, tío No era el plan Vale Es que Esta arma es una mierda Ojalá Se asome por aquí No Puede que muera, ¿eh? Ojo Buf Cabeza arrancada No tengo vida, ¿eh? Vale Me voy a quitar del medio ya Hombre, aquí tenemos ya el quiebro Por fin Y esto Vale ¿Y ahora dónde vamos, tío? ¿Ya nos podemos ir? Salida, ¿no? Vale No hay más misiones por aquí, ¿no? Venga, vámonos Qué bueno eso, tío, ¿eh? Lo de Vale Lo de que yo me pueda No es un quiebro Sino que me puedo desplazar allí Es a los hombros, ¿sabes? En plan Overwatch Qué bueno, tío Voy a ver ¿Puedo interactuar de nuevo? No Vale Vale, me piro ya Ya creo que por aquí Podría Bajar Oh, fuck Eso revienta, tío Vamos a ver Por aquí arriba A ver si me he dejado algo No Voy a intentar entrar por el lateral Y así me ahorro Tener que Que encararme a todo el mundo Que ya lo tengo hecho Ay, hay un sol ¿Esto qué hace? No puedo Al menos no he salido Por la ventana Objetivo a la visión Ok Ahora sí Vale Bajo tierra He matado a un visionario Y me he escabullido Y me he escabullido Por los túneles Ya tengo supuestamente A dos visionarios Muertos, ¿no? Ha fijado la conexión Perfecto Bueno, pues reconectate de nuevo He sobrevivido Vale Siempre que matamos un visionario Nos dan millones de De objetos de eso Charlie y Fia Se han vuelto Traviesos Se salta en el protocolo Para pasarlo bien Si consigo pillarlos Me cargaré dos pájaros De un tiro Vale Seguimos todavía Bueno, pues voy a por este visionario Tengo ya puesto este Aquí la puedo mejorar Tío ¿Puedo ponerle mejoras También a esto? No Vale Ahí Y a esto Sí tengo mejoras Vale Y mira Carga veloz Vale Por supuesto Vamos a mejorar La legendaria Y aquí no sé yo Vamos a ver Si puedo cambiar Y aquí Perfecto Yo creo que ahora tengo El equipo El equipo Idóneo Vamos a matar Vamos a por esta Y ya serían tres Es guapo El juego la verdad Que es bastante innovador Y tiene un rollo Un rollo importante Otra vez en este sitio Este sitio Era chungo Este sitio era chungo Pero vamos a dejarlo Vamos a darle caña Que con esta habilidad Con esta habilidad Con esta habilidad Viene Buah Viene que flipas Chaval Lo que pasa Que no No la tiran Muy lejos Vale Voy a intentar Coger por abajo Hay mucha peña Por ahí Tío Aquí me quemo Si estuviera Vale Joder Es que hay gente Vale El frío Tiene pinta De que el frío Me revienta ¿No? Vamos bien Vamos bien A ver A ver Esto también La va a matar ¿No? ¿No? Sí Vale Vale Es que yo no quiero matar A Wayne Tío Quiero matar a Quiero matar a Hay un viaje De Wayne Tío Ya la ha matado Tío Tengo que volver A matarla de nuevo Tío Qué mierda Hostia Pues yo no pensaba Esta misión Tío Yo juraría Que ya la había matado Tío Vaya shit Tío De verdad Yo pensaba Que ya esos quedaban muertos Tío Pero no He vuelto a este bucle De nuevo Tío Y yo ya juraría Que ya la había matado A no ser que ahora Si me vayan a dar algo En fin Voy a terminarla Tío No me jodas No entiendo esta parte Tío Pero ya os digo yo Que me voy a morir Estoy a punto de la muerte Estoy a punto de la muerte Tío Acabo de encontrar Un poquito de comida Vale Consumible rico Y tengo a eso Y tengo a eso Ahí tío Y aquí tengo esto Que ya Oh me caigo tío Ahí hay algo Allí dentro tío O en la salida Esa es la salida Tengo que dar vida Tengo que dar vida tío Tengo que dar vida tío Tengo que dar vida tío Me quedan ¿Cuántas me quedan? Me quedan dos ¿no? Creo Vale Vale Perfecto Y no me suelta ninguna habilidad Es que no lo entiendo tío Hay un código aquí arriba Y hay un código aquí abajo Tío No lo sé Voy a verlo ¿Dónde va el loco? Está ahí medio bugueado Vale ¿Dónde estaba el código? Aquí abajo Vale Perfecto Esto está aquí marcado Código de seguridad 11.43 11.43 Es que no lo entiendo tío Ya he estado aquí antes creo 11.43 No lo entiendo tío Para evitar la pérdida de productividad El error catastrófico Código de clausura actual 11.43 Ni idea Ni idea Ni idea Vale Voy a ver aquí arriba Que puede que haya alguna entrada De estas Vale Aquí sí Perfecto Activo ¿Y ahora qué? Manual Manual Vale Y ahora sí tendría que irme Supuestamente Al otro sitio ¿No? Voy a probarlo Y si no me voy a la salida No lo sé No lo sé Ahora mismo tío No lo sé Voy a probar A ver si ahora eso se hubiera activado Y si no se ha activado Pues nada Nos vamos a la salida Y listo No hace falta Nada por aquí Activo tío Nada vámonos Hemos matado ya A ese tío Por aquí No puedo salir ¿No? Vale Limpieza por aquí Esta también es la salida Creo que me vale ¿No? Vale Destrucción Abandonamos No lo entiendo Tío Hay algo que se me está escapando Tío Hay algo que a mí No lo entiendo Tío He matado ya dos veces A la pava esta Tío He matado Juraría que he matado ya dos veces A la pava esta Tío No me voy a tener que ir apuntando A quién mato Y a quién no mato ¿No? Pista de visionario Vale Y esta Bloque de carmesillas Tiene el bloque de carmesillas Alexis Vale Pues voy a por este Voy a ver complejo Tío Pero un momento Tengo todo bien ¿No? Voy a equipar algo Si hubiera Vale Pues vámonos Venga Vamos a Terminar el día Y lo dejamos por aquí Voy a ir Un poquito A piñón Voy a ir A fuego A matarlo Yo he venido aquí A matar a gente No me importa La jerarquía Vale Vale ¿Qué distancia está? Vale De cientos y pico ¿Esto qué es? Vale 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 Hay varias torretas Por la noche No vigilan aquí manualmente Aquí por la noche Torretitas y fuera Vale Vale No me importa Voy por detrás Es que hay mucha gente aquí ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Hay mucha gente, tío Estaba claro La he liado Juliana ha salido de caza What the fuck La he liado La he liado Vale Ahora tengo que saquear la antena No, ni de coña Llego ya ahí ¿Esto qué coño es? ¿Qué locura Ves para la sexta, tío? Se le han ido la olla ¿Sabes qué campo es rubio realmente? ¿Por qué ha abandonado? What? Joder, puta Me han jugado ahí Me la han jugado ahí, eh Vale Vale Anulador de campo ¿Esto qué es? Vale Pues por aquí No va ahora mismo Ningún anulador de campo Aunque me la hayan marcado La Y yo, tío Madre mía, hermano Me encuentro muy bien Por ahí arriba, tío Yo estoy flipando, tío Vaya mierda Vaya mierda Igor está por aquí cerca, tío Pero What the fuck ¿Dónde está Juliana, tío? No la veo No la veo, tío ¿La escucho? Juliana ha muerto No me suelta nada, ¿no? No me suelta nada Vale El carmesilla Si me suelta What the fuck What? Dios ¿Quién me está disparando? Está ahí arriba No te ha pegado Me francazo, tío Me voy a morir, tío Otra vez Me voy a morir Necesito vida, tío Está disparando De ahí al gilipollas Tiene que ser ese, ¿no? El que se está haciendo Invisible, ¿no? Si es ese, tío Tiene que ser ese, tío Vamos a ver si aparece A ver si de aquí No me hace daño Venga, tío Ya Garete ya Vale Reemplazar mano izquierda Éter ¿Éter qué es, tío? Es que ¿cómo puedo saber yo Cuál es cuál? Vale Si tienes este equipado L1 para activar Y volverte Parcialmente invisible Uh, eso es interesante, tío Vale Sí Sí, sí Voy a poner esa, tío Vale Y ahora ya Voy a probarlo Vale Eh Tengo que asumir Vale Me tengo que cambiar Sí No voy a recoger Sí puedo recoger What the fuck A ver si me va a reventar ahora, tío Cuando estoy ya casi listo Ahora que tengo ya la partida Terminada Me va a reventar Cago en la leche Venga, este lo mato ya Fuera Limpieza Me recoge y nos vamos Ingresos residuales Otro trofeito Let's go Venga Ok Siguiente día Con lo que a mí me gusta dormir Cinco putos segundos Vale Sin supervivientes Que yo imagino que hemos matado unos pocos De... En un mismo bucle Hemos matado unos pocos Supuestamente Vale Hemos matado ya a Juliana Y hemos matado a Igor Perfecto Hemos cogido bastantes cositas Hemos cogido habilidades Y hemos cogido esto Vale Has sobrevivido al día Selecciona lo que quieras imbuir Tienes 43 objetos Vale No sé, tío Realmente no sé No sé Qué hago Me voy a intentar ahí otro día Y si me guardan Todos los objetos Que no creo que me los vayan a guardar Para otro día Vamos a ver, tío Esto que es Sucede por la noche Vale Esta quién era Elimina a Harriet Elimina a Harriet A esta podría eliminarla Bueno, vamos a dejarlo por aquí, gente Y en el próximo vídeo Pues intentaremos hacer Cambiar Las cosas que Que hay que hacer Porque ahora mismo Me siento totalmente perdido En cuanto a la historia Eso creo que es algo que está fatal Que no Que no explica muy bien Cómo Cómo seguir O cómo avanzar en la historia O yo por lo menos No lo estoy entendiendo Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.